La interpretación de hoy fue una de las mejores de esta noche. Yo creo que una de las mejores de las que has tenido en el transcurso de Operación Triunfo. Pero como sabes, debido al empate técnico de la semana pasada, estás nominada. Esta noche vuelves a quedar nominada. Y por ello el jurado te propone para que abandones el estirado. Lo que queremos salvar, no solamente porque esta noche cantó muy bien, sino porque la gala pasada también cantó muy bien, y porque todas las galas ha cantado muy bien. No solamente le queremos decir que la respetamos, sino que la queremos, que la queremos mucho. Lisset, te esperamos aquí en tu casa. Bueno, yo en esta ocasión, y creo que pues ya saben mis razones, voy a salvar a Rodrigo. Pero esta vez voy a votar por Mar, porque... Darina, por favor, dime a quién quieres salvar y por qué. A Mar. Porque... La alumna salvada por sus propios compañeros esta noche es Mar. ¡Gracias! ¡Gracias!